¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy estoy muy contento, tan contento como cualquiera que esté a punto de ser violado por un alien. Sí, hoy toca probar Alien Isolation, Isolation o como coño se diga, ese juego de Creative Assembly que ya sabéis que dio la sorpresa en el E3 porque Oculus presentó una demo basada en el mismo para Oculus Rift, saltaron los rumores, la gente se empezó a preguntar si sería compatible de forma nativa, parecía que sí, finalmente lo desmintieron sus autores, diciendo que no, que no había nada planificado, pero parece ser que algo sí que tenían, porque dentro del código del juego la comunidad encontró trazas del SDK de Oculus, averiguaron una forma de activar un modo Oculus Rift que no está 100% terminado, pero que es más que suficiente para disfrutar de Alien. Bueno, pues acabo de cargar mi partida actual del juego, estoy en esta fase, creo que es la cuarta, en la que una compañía de la nave está herida, tengo que buscar ayuda médica, me han mandado aquí a esta zona a buscar un código de acceso, el Alien todavía no ha salido, o sea que de momento me puedo mover con tranquilidad, bajará por aquí dentro de algún rato, y bueno, pues esto es alucinante, ¿qué queréis que os diga? O sea, este juego es un juego triple A, hecho para Oculus Rift, aunque lo hayan activado de forma no oficial, una lástima que se quedó en el SDK 0.3, y no tiene todas las últimas mejoras de Oculus, que por cierto los desarrolladores no dicen nada, están callados como eso, y espero que en algún momento lo actualicen y lo hagan compatible oficialmente, porque aunque esto es, pues casi, casi, casi como soporte nativo, es soporte nativo, pero anticuado, entonces pues veis que el posicionamiento funciona, los menús están adaptados, el mapa está, está perfecto, se ve delante de mí, genial, a la escala se leen las letras bien, pero bueno, hay detalles, como por ejemplo que los terminales de los ordenadores aparecen delante de nuestra cara, ahora mismo tengo que utilizar el sintonizador de acceso, y bueno, lo tengo bastante cerca, no puedo alejar demasiado, vamos a ver, tengo que pulsar los símbolos que se corresponden con el dibujito, abierto, como usted hay que hacer esto con el alien detrás, y bueno, ese es el despacho de Morty, el código debería estar por ahí en algún lado, sí, y tú deberías estar aquí buscándolo conmigo, no te jode, y bueno, pues antes de que salga el alien, comentar eso, que igual me veis un poco tenso, porque esta fase no la he jugado todavía, nada más que he probado la parte del principio, ahora cae el alien, sé que tengo que irme por un pasillo que hay a la izquierda, y no he hecho nada más, entonces yo creo que para darle más tensión al vídeo, pues es mejor así, sin saber lo que tengo que hacer, ops, ya he perdido la cabeza, bueno, esto parece una tontería, pero es que te quedas embobado, mirando cada objeto de las mesas, entonces es que la decoración es la que normalmente ni te fijas jugando en un monitor, aquí es que aprecias cada detalle, por el relieve, la profundidad de todo el ambiente, esas motitas que hay flotando delante de mí, es que están en 3D, se aprecia el altavoz, es que se sale, bueno, alucinante, y bueno, la atmósfera del juego, pues ya la ves, súper agobiante, así que nada, vamos a lanzarnos ya a la acción, activamos el terminal, lo tengo como un palmo y medio de la cara, más o menos, entonces la letra, pues, es un pelín incómodo, pero bueno, se puede leer más o menos bien, ¿eh? ¿Has encontrado el código? Sí. También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevada encima, encuéntralo. 1702, vale, vamos allá. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Tranquila, estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Sí, averigua qué es eso, anda. Pues fijaos, ¿quién va a bajar por aquí ahora mismo? Dios, me voy a agachar. ¡Hola, ¿qué tal? Gatito, gatito, gatito. Es enorme el bicharraco, enorme. Que sepas que como tú, me he cargado cientos en otros juegos de arién, en los que tenía un rifle de pulso y algunas cosas más. Aquí me tendré que limitar a huir y agacharme. Tengo que llegar hasta esa pared. ¿Dónde estás? Parece que no hay algo por ahí. Vale, ya está. A ver, por donde vas. Por la derecha. Con el cual. debería poder llegar. Guau, qué tensión. ¿Dónde estás? Esa es la puerta por la que tengo que irme. ¿O hasta aquí mismo? Tiene que estar aquí dentro. ¿Va a salir por aquí? Dios. Vaya bicho, colega. Vaya bicharraco. Vale. No se aleja. Supongo que no volverá. Lo he oído. Lo he oído muy cerca. ¿Aquí qué hay? Aquí. Ah, vale, está en esa sala que tengo delante. Si os fijáis voy andando para no hacer mucho ruido. Voy a tomar la tarjeta, habrá que buscarla por aquí en algún sitio. No viene, no viene. ¿Esto qué es? Ah, vale. Con quien investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley. Y eso será... Ahí arriba. O sea que tengo que salir... Y... Supongo que por el pasillo de la derecha. Vale, ¿y dónde estás tú? ¿O hasta aquí? Sí. Joder, míralo. ¿Se va por la fincha? ¿Vienes o más? ¿Vienes? Vale. Parece que se aleja, así que... Es el momento. Cojones ¿Me ha visto o no? Buah, se ha mosqueado No me ha visto pero yo creo que No me ha localizado pero sabe que estoy cerca Venga tío, vete Está aquí Casi no puedo salir Ahora se aleja Vamos allá A ver si es que me he dejado Enseguido Vale, si no tienes asada yo lo voy por aquí Creo que se le tiran los cobrinos Joder Conducto Bueno, es que no he querido ni mirar ni las alas de al lado Ni nada, ¿sabes? Vale, ¿dónde estamos? Ah, estamos aquí Vale Por aquí tiene que estar la tarjeta Y alguien más ¿Qué hemos hecho con eso? Vale, el resto Así que... Ha seguido un cambio Vamos por aquí ¿Cadaveres? Bueno, hacía un hombre, por supuesto Puerta cerrada Vale Estoy yendo al lado No sé qué hace Puerta cerrada Puesto B ¿Tarjeta? ¿Tú eres el Dr. Morley? ¿Tú eres el Dr. Morley? ¿Tú eres el Dr. Morley? Investiga las habitaciones de la ronda Completado Vale Esto se ha abierto Vuelve con el Dr. Morley No me digas que tengo que volver Deshacer todo el camino Guau, qué tira Y por aquí está chapao No me digas que tengo que volver al dr. Morley Supongo que en estas habitaciones habrá cositas y demás Pero... ¿yo qué queréis que tira? Ya lo investigaré Cuando juegue otra partida Yo le quiero alargarme de aquí ¿Qué hay aquí? Esto no creo que sea muy aconsejable ¿Quién puede ir? Ostras, sintonizador ahora Tira 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 Mierda Tira 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 Joder Hei Hei He довольно Cambio la música A ver, ¿dónde estamos? Ah, vale, estamos en medio O sea que tengo que Buah, no estoy tan lejos Sí, sí, estoy lejos Ahí está el doctor Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y todo el resto Por aquí, por la izquierda A ver si tenemos suerte Aquí puedo grabar Ok, ¿vas a entrar aquí dentro? ¡Joder! ¿Dónde estás? Madre mía Joder, está ahí Sí, llévate la silla Es tuya No te la pienso quitar Ufff Mierda nada de ruido, tú Eso es una de conducta No sé qué le he hecho que da Vamos, Ripley Si pasa algo, por lo menos Puedo seguir desde aquí No sé dónde está Suena por mi derecha Así que por aquí Bueno, que gana de echar a correr De verdad Pero es que Ya lo estaba comprobando Y cuando corres Te oye Vale Primera fase ¿Eso se mueve? ¿Es lo que pasa por aquí o qué? Aquí parece que... ¿Dónde está? Vale Vale, está por ahí todavía Así que... Voy a cruzar los dedos Para que no venga detrás de mí Estoy aquí Estoy cerca Es por aquí Es por aquí No quiero mirar Vale, 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 vale Es aquí Es aquí No podrá seguirme ya Madre, usted te parió No es justo, creía que podría estar ahí Son cosas distintas Dame el código 1702, vale Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto, por supuesto Una promesa es una promesa Siento haberte hecho pasar por esto Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta Para bajar en él Me parece cojonudo Madre mía, yo creo que aquí ya lo viene Dame la tarjeta O lo que sea Listo Recojo mis cosas Y nos vamos Te acompaño ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! Aquí Tengo el ascensor Bueno, pues no sé lo que se habrá parecido Pero yo desde dentro Confieso que lo he pasado mal ¿Van a facilitar su número de triculantes Y su registro de ataque? ¿Cuántas botiquitas? Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya habéis visto un poco de qué va Ojalá tengamos más experiencias como esta Porque desde luego un juego triple A Con esta calidad Con este O sea, es que fijaos El humo como cae La sensación de tener las cosas delante Poder usar el posicionamiento Y bueno, la tensión que tiene este juego De verdad, ¿eh? Chapo Ya habéis visto un poco Como nos movemos Como evitamos al alien Y nada Voy a descansar Y a recuperarme Porque estoy todavía Un pelín taquicálico Nos vemos amigos ¡Gracias por ver!